Matías Castro Aroma de Dios Mis sentidos se pierden cuando tú te vas Todo se triunfa tus rices Que me siento mi función Espiras sin dolor Aroma de Dios Debo decirme a mí mismo Que te vas Muchas gracias Te doy en la mañana Sol también de noche De luna de esmeralda En mi corazón En mi sol En mi sol Sol en la mañana Sol también de noche Y luna de esmeralda En mi corazón Muchas gracias De grande comprendí Que la necesidad del alma Con plata no se alcanza Aquellos que hoy están Vestidos de abandono Son dueños del tesoro En sus ojos encontré Verdadera humanidad El milagro del amor A tu lado un niño Te hace ver la luz Solo tienes que pedirle Que te mire Solo dile Que te vamos a disfrutar A tu lado un niño Niño seré Como tú también Contigo Tu nombre aún Caminaré otra vez Y un niño seré como tú también Contigo caminaré otra vez El final perfecto para un día perfecto Es mirarte en la cama y entender que mañana Con la luz de otro día seguirás mía, mi amor El final perfecto para un día perfecto Es mirarte en la cama y entender que mañana Con la luz de otro día seguirás mía, mi amor Mi amor Quiero que esto acabe, quiero enamorarme Quiero al fin creer, como lo hice antes Si terminas con ese invierno Yo te prometo, superártelo 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 Sé que en mi vida es extremo Yo te prometo, un verano eterno Soy tu niño, mírame Con tu beso, ven a cobernar el alma La, 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 la Y ahora tengo el placer De presentarles En el piano, el señor Antonio Ponce ¡Fuerte ese aplauso! En la trompeta ¡Fuerte el aplauso para el señor Alejandro de Santi! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! En el bajo de la guitarra eléctrica también Alejandro de Santís Su maestro En la percusión, Antonio García No, no, no Yeah Soy tu niño, mira, vea, en la noche me la coví, carme el alma Soy tu niño, mira, vea, con tu beso me lazo mi tierra En tu alma Nuestro amor que es lo más grande, importante, puro y vital Mi fuente de energía, mi sonrisa y creatividad Si te dejas ver, me iluminarás y mis sentimientos crecerán Es un pecado desnudarte a oscuras, privarme del paisaje El camino y sus curvas, si la luz un día se creó Fue también para apreciar mejor nuestro amor Gracias Percusión Hoy te encontraré estrella de mar Bajo las aguas y en el cielo estás Hoy te encontraré estrella de mar Bajo las aguas y en el cielo estás Hoy te encontraré estrella de mar Hoy te encontraré estrella fugaz No me dejes de no te alejes No me dejes, te alentes Mi mundo se hace gris ¿Cómo tiene el sentido vivir? ¿Y si no estás? ¿O me importa el final? ¿O me importa? Se trata de vivir No digas nada niña, no digas nada hoy Solo quiero darte un poco, un poco de amor No digas nada niña, no digas nada hoy Tan solo quiero darte un poco, un poco de amor Solo un poco de amor No digas nada niña, no digas nada hoy Solo quiero darte un poco, un poco de amor Solo un poco de amor No digas nada niña, no digas nada hoy No digas nada niña, no digas nada hoy Esta cadena no me interesa No digas nada niña, no digas nada hoy por otra tarde No digas nada niña, no digas nada hoy por otra tarde No digas nada niña, no digas nada hoy por otra tarde 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 No digas nada hoy por otra tarde